¿Puedes ponerle la opinión? ¿Puedes ponerle la opinión? Yo siempre muchas veces dije loco, a Camilo mismo le digo me conocés desde los 15 años cómo vas a pensar mal de mí porque alguien te diga algo y... No, no, yo qué sé Brasil hizo la misma, no te vi por unos años no sé qué pasó no sé, se hizo el boludo no dijo que puntualmente nada Camilo claro, deja en una zona ambigua en cambio, vos por ejemplo me dicen Ricardo es un criminal yo lo conozco hace 15, 20 años lo mando a la mierda lo cago a piña ahora yo no... a mí yo también lo conozco un chiquito pero... a ver viste que lo dije es ese cambio la verdad que no sé ya ni qué pensarlo a todo el mundo le están diciendo mierda de mí y ya no sé qué pensar un abrazo che un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo